. Buenos días joven, ¿qué pasó?, lo vengo siguiendo desde hace cinco cuadras, está haciendo dreid, se pasa los saltos, lo voy a tener que llevármelo. Nunca me atraparán. ¡Gracias! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Toleto, tú no me conoces, pero yo a ti sí. Pues... Es que no... ¡Ey, Don Omar! ¡Ey, Don Omar! ¡Ey, Don Omar! Nos vemos desde... Desde el río. Desde el río, eh. ¿Qué te vienes ahora? Reggaetora, reggaetora. ¡Reggaetora! ¡Ah, pues qué bien, amigo! ¿Llegó Hobbs? ¿Qué pasó, Hobbs? ¿Cómo están? ¿Por qué tal se llega Hobbs? ¿Qué pasó? ¿Pienes? ¿Pienes que...? Se acaba de... ¡No! ¡No, no, mamá! ¡No, no! ¡Pero quién! ¡Que no lo siempre se llega! Lo más seguro es que hay alguien... Que hay alguien que esté involucrado con... Con... ¡Ah, no, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora sí, güey. Cierra la puerta, por favor. Cierrale, güey. Que nadie escuche. ¿Cuál es seguro? Seguro. A ver, estúpido. ¿Cuál es tu nombre? Primero, sobre tu nombre, por favor. ¿No quieres hablar, verdad? Que no hay mal, güey. A ver si no quiere hablar. ¿Cuál es tu nombre? No, no te rías. ¿De qué te ríes? Te ríes. Vuelve a sentar. Vuelve a sentar. Siéntalo, siéntalo otra vez, por favor. ¿Quiere llorar? Siéntalo, por favor. Fuerte. Quieres hablar, ¿verdad? Con esto, amárralo. ¿Vas a hablar o no? ¡No! Sí. Sí. Espera, espera. Ponlo aquí. Siéntate, siéntate. Siéntalo, siéntalo. A ver, ya, hey. ¿Qué le hacemos? ¿Nos lo llevamos? Sí, nos lo llevamos. Vámonos al monte. Al desierto. Vámonos al monte. Échale, échale. Espera, déjamelo. Subo aquí. Agarra más género, Nacho. Agárralo bien, tú. Fuga. Llévalo. No tienes nada, gracias a vos. Mada risa. Mada risa. Mada risa. Fuga. Fuga. Vámonos. Llévenlo. Ahora sí va a hablar. A ver si siento que no hablan. Ahí está aquí. Vas a ver. Vas a ver. ¡Hala, chino! Vámonos al monte. 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 ¡Gracias! ¡Ganamos, ganamos! ¡Gracias! ¡Vengas! ¡Vengas! ¡Vengas, te gané! ¡Te gané! ¡Fue un trato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamonos! ¡Vámonos! ¡Ahora qué traes? ¿Qué traes para mí ahora? Fíjate, acabamos de descubrir quién fue el que mató a Han Y no maches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.